muy buenas noches a todos este es un corto vídeo que donde les quiero advertir sobre algo muy importante que es como evito de que me borren cuenta de web hosting gratuito como ustedes sabrán el web hosting que es de tipo free de tipo gratis al ser pues que no pagamos por él los proveedores de este tipo de servicios ellos se reservan el derecho de quienes pueden estar o no estar en su servicio por ejemplo aquí ven en pantalla que me cayó un correo de uno de los de uno de mis proveedores de web hosting gratuito donde me está notificando que una página fue borrada o sea que me borraron mi página y una de mis cuentas indicando de que no tenía quizás el tráfico necesario la verdad de que cada web hosting es distinto y nos va a decir por qué razones nos la borraron por ejemplo en este caso me dice que borran cuentas que han pasado inactivas durante mucho tiempo entonces este es uno de los tantos escenarios con los que ustedes pueden llegar a toparse por ejemplo que otros motivos son causales de que nos borren nuestra cuenta de web hosting gratis ojo esto no ocurre en web hosting de pago exceptuando cuando se vio la derecho de autor pero veamos qué razones pueden haber para que nos borren nuestra cuenta por web hosting gratuito entonces esto es una de las más comunes es que no confirmaron la cuenta como así cuando ustedes hacen una nueva cuenta de web hosting gratuito normalmente les mandan un correo al email que registraron donde ustedes confirman que son dueños de esa cuenta de correo si reciben un correo de activación si ustedes no activan la cuenta o la confirman por medio de ese correo entonces les pueden borrar su página otra de las razones muy comunes sin actividad como lo que me pasó en este correo que recibí donde si su página no recibe visitas el mínimo de visitas que ellos establecen se las borran por inactividad aquí lo que recomiendo es que se visite la página de vez en cuando para poder mantener la actividad un tercer escenario es el uso excesivo de los recursos del servidor o sea qué quiere decir esto que ustedes tal vez que programaron rutinas muy pesadas para el servidor un guay infinito un un procesamiento de imágenes muy pesado o que su vida y descarga de archivos gigantes durante muchas veces al día o sea ponen a trabajar los servidores donde tienen alojada la página se los pueden borrar por eso siempre reciben un correo de advertencia otra vez por subir contenido no apropiado o sea el contenido explícito o que no es considerado dentro de la moral y las buenas costumbres esto también puede ser causal de que les borren su página y violar los derechos de autor o sea subir contenido pirata robar material que tal vez tenga derechos de autor y alguien puede venir y reportar su página y se las borran aún siendo web hosting de pago estos últimos dos pueden ocurrir y en web hosting gratuito pues pueden ocurrir todos estos razones y hay más por eso es importante leer los términos cuando uno adquiere web hosting ya sea gratuito o de pago que es lo que recomiendo aquí siempre mantener la cultura del backup o sea que usted siempre saque copia de seguridad de los archivos que tienen su servidor de web hosting bajelos a su computadora y tengalos ahí a la mano por si se los borran no llegue a tener pérdida mucha bueno muy significativa sí bueno esto es lo que les quería decir y ya están sabidos así que bueno nos vemos entonces en el próximo vídeo